Vamos a mirar un tema rancherito, un tema clásico El segundo muy especial, ahí para Pernasca, San Cristóbal Ardiel Pozo, para Chibani Aguilar Ahí para la familia Ustedes, Hermasato dice, Pernasca, seguimos haciendo un buenito Y suenan las guitarras, compadre Chibani Aguilar Chibani Aguilar Chibani Aguilar Chibani Aguilar Chibani Aguilar Chibani Aguilar Chibani Aguilar